Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Un nuevo juego señores, como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su preciosisísimo like Chicos, este juego requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal Un nuevo juego de Mortal Kombat señores que estamos probando por aquí con acceso temprano Y ustedes no se olviden de estar pendientes del canal para que no se pierdan las últimas novedades, vale Pintas están bastante bueno, bastante interesantes, así que vamos a ver Voy a subir por aquí un poco el volumen Wow Son los personajes Y el Mortal Kombat Y el Mortal Kombat Y las vidas tomadas En una batalla épica entre la oscuridad y la luz Y el Mortal Kombat Bueno ¿Qué ha sucedido? Vamos a darle por acá, hacia abajo Dale, ahora ha seguido por aquí estos Estos diálogos, lastimusamente pues no está por lo menos en español Pero aquí tenemos a ese personaje que se llama Shin Ok Y Quan Chi También está Scorpion por aquí Capítulo número 1, Scorpion señores Vale, ahí está Scorpion Vale Bueno, vamos a ver, creo que ahora sí ya se viene Vamos a darle continuidad por aquí Nuevo peleador que hemos desbloqueado, ¿no? Vamos a ver cómo es la opción de las batallas Ok Ok Bombate Está atacando de manera automática, chicos No estoy haciendo nada Simplemente voy a seleccionar cuando tengamos como un ataque especial Vale Ah, ok Selecciono el ataque que quiero que haga Y a quién quiero que ataque de manera especial, ¿no? Ok, wow Pensé que iba a tener la posibilidad de manejar mi personaje Pero no Simplemente va atacando ahí Porque no puedo correrlo ni nada, ¿eh? Él está atacando solo Cuando haga el ataque especial lo ponemos aquí ¡Pum! Está simplemente como seleccionar el ataque especial Y ponerle a quien queramos atacar Y ya, el resto Él va solo Le damos tres estrellas por ahí Le damos continuar Perfecto Ya hemos visto un poquito Nos han dado un pequeño abredoca De lo que es El tipo de batalla Batalla número 2 desbloqueada, dice A ver Pero va a ser como por niveles Vamos a ver No me ha gustado mucho que sea automático, chicos Vale, aquí siguen los diálogos entre ellos Vamos a ver ¿Y este quién es? Listo Ah, vale Selecciono mi nuevo personaje Tenemos espacio como para cinco, más o menos Por lo que vi, ¿eh? Vale Nuevamente ellos lo hacen de manera automática Simplemente estar pendiente de los ataques especiales Creo que no puedo hacer nada más, chicos No puedo hacer absolutamente nada más Están ahí, ataque especial Bueno, no alcancé a utilizarlo Esperemos porque viene otra oleada Entonces ahora sí puedo por lo menos atacar a este A este Aquí Jejeje Y con este atacamos a este Bueno, ya casi no le quedaba nada, ¿eh? Con un golpe normal hubiese sido suficiente Pero Decidió atacar ahí Vale Victoria nuevamente Y ya tenemos dos personajes Y creo que nos van a llevar así Hasta desbloquear los principales Que serían cinco En Batalla, señores De momento todo Bastante sencillo Y me estoy dando cuenta Que al parecer estamos en modo historia Dice Si, ¿no? Estamos en modo historia Vamos con el nivel número tres ¿Qué nos dicen por aquí? Ah, que vamos acá Vamos a colección Seleccionamos nuestro personaje Y ahora aquí Ah, vamos a subirlo de nivel Nuevamente Ahí está Listo Estamos listos para la siguiente batalla Si, modo historia Vamos con el nivel tres Y ahí están las recompensas Que podemos obtener En cada batalla Vale Siguen aquí los diálogos Entre ellos La verdad, chicos Que Yo Pensaba Que íbamos a tener la posibilidad De manejar nuestro personaje Como En el clásico juego ¿Vale? Como más o menos Un Shadow Fight O como el Mortal Kombat X Pero en este caso Lastimosamente Es De esta manera Chicos Así que bueno Vamos a continuar Pero bueno En mi caso Me hubiese preferido Pienso yo que es mucho más emocionante Estar ahí ¿No? En el personaje Que simplemente ver Y No sé Ustedes saben Poder dar su opinión Obviamente Es bastante válida Hay gente que les gusta Este tipo de juegos Así Algo otro Como en mi caso Pues no lo disfrutamos mucho Pero bueno Son ustedes Los que tienen que decir Vamos a tratar Ahora ese aquí Ah Ok 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 Es que pensé Que era un ataque No pero ha sido Como de reconstrucción Se ataca desde allá Pum Pero lo que veo Es que tiene bastante vida Este chicos Tiene bastante vida Eh Casi no se le quita Para nada Un ataque especial Acá Vale Tengo que aprender Que algunos Hacen ataques de curación Y otros Hacen ataques Aéreos Y todo esto Vale Voy a atacar nuevamente A este Este Que nos cure Aquí Parece que faltaba Este otro por ahí No me he dado cuenta ¿No? Vamos Pero ya casi Ya casi Le falta Poco Chicos Vida Para este Aquí Listo El ataque Con este El contrincante El contrincante Más duro Ha sido este ¿No? Ya Este no estuvo Nada fácil Chicos Tuvo ya que Utilizar bastantes Opciones Para poderlo Derrotar Por lo menos Ya nos sentimos Un poquito Más útiles En esta parte Porque tenemos Que estar haciendo Diferentes tipos De movimientos ¿No? Vale Aquí sigue una historia Lastimosamente Pues no está En español Pero Hay como tal Aquí una pequeña Historia ¿No? Porque como tal Ese es el nuevo historia Uff Miren esto Se abre el segundo Capítulo Pienso yo Es la batalla Número 4 Desbloqueada A ver Que me dicen Aquí seguro Lo que hemos ido Completando Sí Perfecto Reclamamos Todo Le damos Continuar Reclamamos Todo También por acá A ver ¿Qué es esto? Vamos a bloquear Un nuevo personaje ¿O qué? Sí A ver A ver A quién nos toca Chicos A ver A ver Me ha tocado ese personaje O me toca contra él Cómo es la cuestión Volvemos nuevamente Al modo de historia Aquí en el nivel número 4 Y Vamos a darle Play If you don't like Our terms Baraka Go Your offer Is unacceptable Tarkata Will starve Better Half a loaf Than none At all I am under No obligation To allow Your tribe On my land Your land Shiva All lands Are Shao Kahn's Do you forget That he favors My people Over yours Need I remind You why It's Scorpion From the tournament Quan Chi's Servant Quan Chi State your business Netherwhelmer I am here For the mask Of drumming Oh Oh Whoa Oh ¡Suscríbete al canal! Estuvo buenísimo, esa cinemática estuvieron buenísimas chicos Bueno, entonces vamos a ver cómo nos va Tenemos que añadir a este nuevo personaje No podemos añadir más Ahí ya están todos ahí, pero bueno, en distintas posiciones Y vamos a darle pelea Hemos cambiado un poquitico como la posición de los jugadores Vamos a ver Tenemos nuevos personajes señores, así que muy atentos Están cargando por aquí abajo La habilidad de cada uno Creo que de momento no hay problema No hay que utilizarla Esperemos un poco Vale, ya tenemos al primero por aquí Así que ataquen aquí Muy bien Tenemos el ataque de Scorpio Y de este Ahí Vale, muy bien Scorpio, vamos a atacar aquí a este Y este que nos va a dar como vida, ¿no? Sí, sí, sí Ya vamos conociendo que es el que nos va dando vida Y está bueno que vaya atrás, chicos Porque es el que nos va a ir curando, ¿vale? Bueno Todavía no hemos pasado lo más bueno, ¿eh? A ver este Ataquemos acá A ver Muy bien Buen golpe que hemos dado ahí Me estoy a atacar a este de acá Con este lo vamos a atacar aquí Muy bien Ya estuvo Victoria, señores Y con esta Victoria Vamos a dejar ya La review del juego Por aquí, señores Pues la verdad Que pensé que el juego Como les digo desde el principio Iba a estar en la modalidad De que nosotros Podríamos Meternos en el personaje Y manipularlos y todo Pero en este caso Nos estamos dando cuenta Que es un juego Por turnos en ataques ¿No? Entonces aquí Lo que nos queda básicamente Pues es seguir Desbloqueando nuevos personajes Ponerlos nuevamente En Nuestro mazo Digámoslo así Y el ataque es automático En algún momento Que nosotros veamos Que ya está cargado El ataque especial Simplemente seleccionaríamos Ya Cada personaje Tiene su ataque especial Algunos de curación Otros con ataques Con flechas Otros ataques especiales Cada uno Diferente Así que está Interesante por este lado Pero Claramente Me gustaría saber Tu opinión Acerca de este nuevo juego Y de esta nueva modalidad De este juego En Mortal Kombat Como siempre Espero que les haya gustado Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao Chao